Regando Historias es una película documental del joven director Nacho Bello, una producción audiovisual elaborada por un equipo de cineastas noveles que trata sobre cine canario. Anoche se estrenó en el cine Monopol de las Palmas de Gran Canaria. A través de una serie de entrevistas a realizadores y productores canarios propone una reflexión sobre el presente de la producción audiovisual de las Islas. El documental en el que participa Televisión Canaria trata de reflejar las distintas sensibilidades presentes en el cine canario y reivindicar su papel partiendo de su historia. Nosotros intentamos reflejar a una generación que en medio de un momento de gran crisis económica está generando una gran explosión de creatividad. Uno de los problemas que tiene el cine canario es que la gente de la población canaria no conoce prácticamente casi nada de cine canario, ni siquiera la existencia de un cine canario ahí, digamos, y se oye hablar más de las producciones que vienen de fuera, de los grandes rodajes de Hollywood.